Yo, bueno, vosotros sabéis porque lo hemos hablado aquí, yo soy como de diálogo, de hablar, yo a mi hija no la gritaba, todo lo hablábamos, eso no quitaba que ella tuviera sus pataletas porque las tenía, pero yo la acompañaba en calma. Y ella pensaba que lo mejor era dar un grito en ese momento, entonces yo decía, no, tu hijo está muy acomplejado, le pasan muchas cosas, porque como tú le has educado, que se pasa el día en terapia, yo no voy a hacer lo mismo con mi niña y deja de dar tu opinión porque no me interesa. Con la manera de vestir, no le quería regalar cosas de niña, le quería regalar cosas de niño y a Olivia le gustaban las princesas. Le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto de las doce. Estamos de regreso con el gusto, con el gusto de las doce. Buenas tardes. Ay, me gusta ese sonido. Ay, qué miedo ese tema, de que vamos a hablar. El gusto de las doce, con el reloj, marca la una treinta de este viernes. Márcala, dos esqueletos. Ay, yo no la sabía, eso también la tiene. Ella sigue declarando que es un grillo. Bueno, venga, sigue. El gusto de las doce, vamos a abrir nuestra vía telefónica. ¿Para qué? Marcando el ocho veintinueve, nueve cuatro siete nueve seis veinte. La línea internacional uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco y totalmente libre de cargos al ocho cero nueve doscientos diecinueve cuatro siete. Vamos a hablar de los conflictos con las suegras. Oh, qué conflicto con las suegras. Interesante. Yongo, la suegra ha sido una figura muy maltratada por el humor. Sí, claro que sí. Con toda la razón del mundo. No, necesariamente. Hay suegras y hay suegras. Hay de todo. En mi caso, gracias a Dios, durante diez años, ningún tipo de diferencia. Pero hay gente que con tres días se empiezan a matar con la suegra. Ay, sí. Lo que pasa con la suegra, hay un punto que ha sido el que más conflicto ha traído con las suegras. Y es cuando la suegra se entromete en los asuntos de su de la pareja de su de su hija o de su hijo o de la familia o de la familia en general. Por ejemplo, si Katherine, que está casada, felizmente casada o se va a casar, la madre de su pareja empieza a visitar el hogar de su matrimonio y a opinar y a tratar de cambiar algunos patrones que ya ella tiene establecido con su pareja. Eso trae como consecuencia un chipeo. Claro. Muchas suegras que van a la casa y empiezan a impartir orden. Vamos a cambiar estos muebles. Ay, sí. Yo pienso que estas cortinas ya tú tienes mucho que las tienes. No, esta cama está ahí. Hay que cambiar la posición de la cama. Vamos a poner la cama con el frente para acá. O sea, es suegra que se toman atribuciones que no le corresponden en un hogar que no es su hogar. Es el hogar de su hijo o de su hija y ella no tiene nada que buscar ahí. Gracias a Dios que a mí no me ha pasado nada de eso con mi suegra porque yo tengo una lengua que Dios me la bendiga. Sí, porque tú eres plebe. Y yo no tengo que ver. Tú eres plebe. Yo no tengo que ver. Si yo puse mi coroto, lo puse ahí. Ahí es que se va a quedar mi coroto, que fue yo que lo puse ahí. A mí me gusta así. Uno de los principales conflictos que se generan con la suegra y va más desde la mujer hacia la suegra es cuando la suegra asegura de que la alimentación de su hijo está viéndose en riesgo porque usted cocina malo. Ay, eso es otro tema. O sea, hace comentarios como a él no le gusta el locro así. Exacto. Yo voy para allá para enseñarte. Ay, 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 eso trae un lío. Que tú no cocinas. Eso trae conflictos. Begoña, te siento un poquito recogida en este tema, pero tu rostro le dice lo contrario. No, o sea, en este caso esto que me estás diciendo a mí nunca me pasó. Yo, por ejemplo, con mi suegra me llevaba súper bien porque ella decía cosas pero yo no le hacía ni caso. Entonces yo le decía todo que sí y yo luego hacía lo que me daba la gana. Mira, el problema, el conflicto real llegó cuando yo tuve a mi hija porque a ella no le podía decir que sí porque yo no iba a ser que sí y ella iba a ver que no era que sí. Ahí cuando tuve a mi hija ya empezaron los choques porque ella tiraba para un lado y yo le decía yo ya he visto las cajadas que tú has hecho con tu hijo. Tú ya educaste. Exacto. Estoy conviviendo con ella, te estoy conociendo. Espérate, espérate. Tu suegra te decía, mira, la niña tiene que levantarse a las ocho y tú le decías espérate, que tú querías tu maldito vago. Exacto, por ejemplo. Ese no era uno de los casos, pero sí. Se daban casos de esa índole. Sí, como yo, bueno, vosotros sabéis porque lo hemos hablado aquí, yo sé como de diálogo, de hablar, yo a mi hija no la gritaba, todo lo hablábamos. Eso no quitaba que ella tuviera sus pataletas porque las tenía, pero yo la acompañaba en calma. Y ella pensaba que lo mejor era dar un grito en ese momento. Entonces yo decía, no, tu hijo está muy acomplejado, le pasan muchas cosas porque como tú le has educado, que se pasa el día en terapia, yo no voy a hacer lo mismo con mi niña y deja de dar tu opinión porque no me interesa. Con la manera de vestir, no le quería regalar cosas de niña, le quería regalar cosas de niño y a Olivia le gustaban las princesas. Olivia se le ha pasado los primeros años de su vida vestida de princesa, de todo tipo de princesas. Los reyes con una bola y va que volve a las niñas. No, de pronto unas cosas que no eran y a Olivia no le gustaban y entonces decía Olivia, no, yo quiero una princesa. Ella decía, ¿para qué quieres una princesa? Ay, Dios. Y como, perdóname, pues porque le gusta. Tú quieres descubrir qué tan frío usted está con la suegra en el primer conflicto de pareja. Tú te das cuenta, si ella le dice, yo siempre te dije que ese hombre no era para ti. Porque hay discusiones que se dan que no se pueden evitar. Estamos en la mesa, empezó la discusión. Empezamos a discutir tú y yo, Ñongo. La suegra de una vez salta, porque obviamente cada quien jala para su lado. Pero si tú ves que te gozaban, yo siempre te lo dije, que eso era un na. Exacto. Que no te casara con ese tono na. Es otro tema. Ahí tú dices, la suegra. Por ejemplo, mi madre, que no se llevaba muy bien con mi ex marido, ahora que ya nos hemos divorciado, dice, qué encantadores, ¿eh? O sea, ella se alegra. Ahora estuvo fenomenal con él. Y es como, ¿por qué nunca fue así cuando estuvo casado contigo? Ahora le la cambié. Digo, ¿sigues siendo exactamente el mismo? Lo que pasa es que ahora, como no está conmigo, a ti te cae estupendamente bien. Mira qué bien. 829-947-9620. La línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Dime, Catherine. Hay gente que se ama, que se aman con locura y se han separado por una suegra. Sí. Yo no he conocido casos, pero me he enterado. Porque se meten una de las dos. O si las dos son igualitas, ahí es peor. Tú sabes que yo sí tuve un problema, pero yo te voy a explicar cuál fue el problema que yo... Ponle pausa del programa. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me pasó diferente. Yo tuve una suegra diferente. Mi suegra conmigo no comió puente. Ella mejor peleaba al papá de mis hijos, al hijo de ella. Le decía, mira cómo puede ser esto. Y él decía, vea, ustedes dos son como si fueran las que están casadas. Él le molestaba a eso. Le decía, mira eso, si se está bañando una, la otra está parada y peleándole a la puerta. Y así era que estábamos nosotros. Todo el tiempo nos llevaban bien. Ya lo sabes. Gracias a mí. La señora me buscaba hasta pastillas para todo. Sí, sí. Ella era enfermera, me cuidaba. Qué bueno. Qué bueno. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Tú sabes que yo, en mi primera, en mi primer gobierno electoral, yo tuve unos conflictos con mi pareja, por mi madre, porque resulta y viene a ser que yo pasaba por la casa de mi mamá al mediodía. Entonces, mi mamá cocina temprano. Entonces, yo me servía de la comida de mi madre al mediodía, por ejemplo, sábado y domingo. Entonces, cuando llegaba a mi casa, que me preparaba mi mesa. La que te tocaba. La que te tocaba. Yo le decía, no pierdan su tiempo, que ya yo comía un de mamá. Pero eso ahí tú estás mal. Yo le decía mal. Yo le decía mal. Tú ponías una cocina ahí, una mañana entera, con tantas cosas que hacer. Yo tenía una bandeja de ropa que lavas y dejé de lavar para cocinar a ti. Tú ahora decime que tú comitas de tu mamá. Esa te la comes tú o te la voy a tirar arriba. Es que eso es una falta de respeto. Él sabe que está mal. Yo era fresco antes. Él sabe que está mal. Estaba mal, estaba mal. Señores, uno de los principales conflictos que existe con la suegra es cuando la suegra llega a tu casa, que lo tocamos ahorita, y critica, critica el gusto de la pareja. ¿Cómo así critica el gusto? O sea, si tu casa está decorada de blanco con dorado, vieja del diablo, no venga usted a que hay que pintar de negro esta casa. ¿Qué pasa? No se meta. Es que tienen que entender, tienen que entender que ya su hijo o su hija se fue de su casa. En su casa manda usted, pero en esa casa donde viven su hijo o su hija, mandan él o ella con su pareja. Váyase de ahí, cuerpo de yuca. Hello. Buenas tardes. Díbelo, feíto. Saludos, mi gente. Oye, está bueno el tema, está bueno el tema. Yo creo que, como dice Catherine, Ñonquito tenía culpa ahí porque a veces uno es que está como esa, esa, el derecho a entrometerse, es uno que se lo da muchas veces a la madre de uno para que se metan en la relación de uno. Ahora bien, yo por mi lado me siento como Adá, porque Adá nunca tuvo problemas, él no tenía suegra. Yo nunca he hablado con mi suegra, nunca hemos discutido, ella nunca me ha dicho nada porque ella es muda. No sé, por eso la veo, me siento bien. ¡Feliz! Tuve, tuve una suerte grande. A pegarte ahí, fello. Hello, una suegra muda. Sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, licenciados, Ñonquito? Por aquí me encuentro, mi querido. ¿Cómo se me sienta usted hoy? Muy bien, a pesar de que hoy es viernes y estamos esperando una llamada para poder activar. No me cruce la pierna yo porque veo que usted se me está sentando bien. Pero todo bien. Mira, hermano Ñonquito, yo tengo una experiencia sobre la suegra. Yo tenía, yo dormí en el, yo viví en el medio, la suegra al lado y una cuña al lado. Y ella pasaba por ahí a las 12 y ella, de los primeros que decía, echen a Roca, los muchachos de Julana, ya los dejó solos. Ay, mi madre. Así sí es triste. Entonces, era una comparsa que ni las que hacen en el malecón. Así no conviene, ¿no? Ay, ay. Sí, tal como dice. De diez suegra a tu haya una que vale la pena comerse yo calzarate. Le metí un haya. No, el conflicto mayor, tal como estaban apuntando por acá, es cuando tú tienes por obligación que vivir con tu suegra. Allá porque tú te la llevas para tu casa o como ha ocurrido en otras ocasiones, que tú tienes que irte a vivir a la casa de la suegra. Ay, ay, ay. Porque llega un momento de crisis económica, tienen que abandonar el hogar y se a vivir a la casa de la suegra, porque la suegra vive solo en una casa grande. Entonces dice, pero mi hijo, ven a vivir para acá con tu mujer y tu niña, porque yo estoy aquí sola. Al inicio con mucho amor. Al inicio con mucho amor y después de ahí viene un mardito lío que no quieras tú estar ahí. Eso es horrible. Eso es terrible. Yo cuando iba a Barcelona, yo siempre quería ir a un hotel, pero mi suegra se ofendía si íbamos a un hotel. Solo había paz cuatro días. Entonces yo ya le decía a mi ex marido, vamos cuatro días y nos volvemos, porque es que luego ya se hace infumable. Al tercero ya tú, un experto en suegras. Dime, Andrés. Se sí sabe de suegras. Yo me dejé un día 28. El día 31 fue la suegra a visitarme y se fue hace 30 años y se fue en este día pero se fue para los Estados Unidos. Y gracias a Dios se va a quedar por allá. Yo te dije el otro día que se le está olvidando el español y no sabe qué. Yo era Dios que ahí no quede mudo. Y que se le está olvidando el español y no sabe qué. Y que era Dios que se quedó por ahí. ¡Andrés no! ¡Andrés cruel, señores! Así no. Pero para que sea cruel, imaginaros todo lo que ha tenido que pasar. Porque la crueldad no es gratuita. Aunque debemos decir una cosa y otra. Por ejemplo, yo no sé de casos de, por ejemplo, parejas que se ven en una situación difícil. Entonces, hay un déficit a nivel económico y los suegros le invitan a que vayan a su casa diariamente a comer, desayunar y cenar. Y se regresen a su casa con una finalidad de apoyarlos en lo que ellos pueden conseguir, un nuevo para abajo, una nueva oportunidad de mejorar su situación económica. Eso lo viví yo con un familiar cercano que sus suegros, tanto su suegra como su suegro, lo acogieron en su casa. No a vivir, sino que diariamente ellos pasaban por allá con los niños, comían, desayunaban y cenaban. Hasta que luego ya ellos adquirieron una... Se recuperaron. Se recuperaron económicamente. Consiguieron trabajo y ya... Buenas tardes, feliz viernes. Adelante, mi hermano Michael Lora. Ese sí es bueno. Bueno, la suegra. Tú tienes buena suegra. Hasta que la suegra no entienda. No sé, sí, sí, pero... Siempre estábamos como Rusia y Estados Unidos, lamentablemente. Por todo lo que ustedes han comentado ahí, ustedes... Mi suegra tenía un muy buen corazón, y tú entiendes, pero... Hasta que los suegros no entiendan que cuando usted se casa, usted tiene que respetar la casa de su nuera, de su nuero. Hasta que ellas no entiendan eso, siempre van a haber conflicto. Porque tú no puedes entrar a la casa de tu hija, abrir la puerta y decir... La puerta está sucia de afuera, ¿por qué no la alincan? Exacto. Y esa cosa ahí que está colgando. A mí no me... Es un poquito de moverlo por otro lado. Esta es la casa de ella. Si ella quiere poner esa vaina colgando en medio de la sala, eso es un problema de ella. Exacto. Entonces, la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu esposa si serán una sola carne. Está correcto. ¡Corto! Amén. A eso que dijo Michael, agregale el hecho de que usted no puede llegar a la otra casa sin avisar, o llegar a las 10 de la noche. Claro, no, de ninguna manera. Hay que avisar, porque fácilmente... A mi casa, yo lo he dicho aquí muchas veces. ¿Qué tú has dicho? A mi casa llegas sin avisar y me van a encontrar en cuera. ¿Cómo que en cuera? Es lo mejor. Tú no puedes andar en cuera. Es casada. Yo sí. Es casada. Es casada. No, yo le puse una... Como hay demasiado chismosos, yo he dicho que vivo en la primera. Ah, sí, yo sí. La gente como que camina desde el parqueo con la mirada metida dentro de mi casa. Bueno, para ver si se te da un cachito. Entonces, yo lo que hago es que puse un blackout, aparte de la cortina que es medio transparentosa, puse un blackout. Cuando yo quiero andar así, yo lo que hago es bajo mi blackout. Es lo que está correcto. Nadie ve para adentro. Garraquillo, ¿te vas a dar cuenta que Dios hizo a Adán y a Eva y no hizo su hogar? Sí. Exacto. Eso no compone nada. Cuando un hombre no muere en casa, esa gente se puede morir, los padres de ellos. Ay, no. Ah, hablamos de él también. El gusto, el gusto de las doce.